El colmo de las fake news. No es falso, pero no es verdadero. De cómo inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad. En 2018, el World Justice Project evaluó a 133 países y colocó a México en el lugar 92. Un año después, en 2019, la organización evaluó a 126 países y colocó a México en el lugar 99. Y en 2020 pasó al lugar 113 de 139 en el índice general. Primero comentamos el dato más escandaloso. México cayó nueve lugares. Al respecto, los lugares de México han variado porque cada año se incorporan nuevos países al estudio. Para 2020, el World Justice Project incluyó 13 países nuevos. Casi los mismos lugares que México se movió en la lista. Así que ese dato tan celebrado no es digno de ser tomado en cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!